Ya está todo preparado en el escenario del partido de esta tarde entre el Real Zaragoza y el Málaga Club de Fútbol. Desde unas gradas que lucen radiantes pasando por un cuidado césped hasta el vestuario donde el Málaga se preparará para conseguir los tres primeros puntos de la temporada. Todo está metódicamente cuidado. La capital maña ya respira fútbol. La Romareda viste sus mejores galas para recibir al Málaga Club de Fútbol. Interesante porque son los dos equipos que pueden ser buenos para los dos. Al principio de temporada no se puede decir que vaya a pasar una cosa u otra. Hasta ahora yo creo muy igualado. Y no pueden faltar aficionados malaguistas que aprovechan las visitas del Málaga para disfrutar del equipo de su tierra. Yo lo veo bastante bien con el nuevo jefe que tenemos, pues lo veo bastante bien, el nuevo presidente, a ver si nos arregla un poco la temporada y demás. Lo veo difícil, es un equipo más o menos comparable en nivel. Ahí tenemos la suerte de ganar fuera de casa, cosa que nos vendía bastante bien ya que no estamos allí en la Rosaleda, pero bueno, a ver la suerte que tenemos durante este partido. Con todo preparado, solo falta que se hagan las apuestas. ¿Con qué resultado acabará el partido esta noche? El cerrado se mete pocos golitos, pues 1-0. Vamos a dejarlo en un no, un no. Pues 3-3. Pues el Málaga seguro que gana mínimo 1-2. Un poco de emoción hasta el final. 1-2 para el partido, para nosotros. A lo mejor un empate sería lo más ajustado. Sé que tiene muy buena plantilla, que está muy equilibrada. Le deseo toda la suerte del mundo. La Romareda espera paciente y acicalada. Todo está dispuesto. Solo faltan los futbolistas para que comience el espectáculo.